¡Eso! ¡Y ahí van saliendo los pasitos del maestro! ¡Dale, Martita! ¡Sumate! Quiero decirte al oír, que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que soñan y que me haces muy feliz Y que cuando no estás, me falta el aire Y que eres la razón de mi existir Amor, por favor, nunca, porque tú eres todo para mí ¡Y ahí van los pasitos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vente conmigo! Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor ¡Dale, Alberto! Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Y las palmas arriba, que te linda, sí, sí, sí Y llega Mar Azul, con esto que dice así Las palmitas bien arriba, sí, 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 sí Amar Azul ¡Eso, gente! Bailando a todo el mundo en esta hermosa noche ¡Bienvenido! ¡Sí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso! Me fui pa'l cóndor, me emborraché, mi nena chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer Era de mini palma y usamos yo Y una tanguita que se le veó Esa colita, esa colita que me enloqueció Y las palmas arriba ¡Hey! 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 Y ahora sí, con la manito así Le cantamos a la compañera y le decimos Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo no me enamoré De esa chica, me enamoré ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Se viene un paso! ¡Me tienen que acompañar todos los hombres! ¡Sí! ¡Todos los hombres me acompañan con este pasito! ¡Me encantaría que se pusieran todos enfrente mío! ¡Todos los hombres enfrente mío! ¡Eso! ¡Las chicas atrás! ¡Eso! ¡Muchachos! ¡A ver! ¡Ja! ¡Conmigo! ¡Dale! ¡Cuánto daño me ha hecho! Mi cariño jugó ¡Cuánto daño me ha hecho! ¡Todos mis sueños quebró! ¡Cuánto daño me ha hecho! ¡Por otro amor me ha dejado! ¡Y ahora vuelve llorando! ¡Y ahora sí! ¡Ay! ¡Hey! 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 ¡Ya no me importa su desconsuelo! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Esa malvada! ¡Que sufra! ¡Que sufra! ¡Esa malvada! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Esa malvada! ¡Que pague el daño que me causó! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Esa malvada! ¡Que sufra! ¡Que sufra! ¡Esa malvada! ¡Que llore! ¡Esa malvada! ¡Que pague el daño que me causó! ¡Fuerte el aplauso para los hombres! ¡Sí! ¡El grito de las mujeres! Bueno, algunos van... También gritaron, eh La palpita bien arriba ¡Dale! ¡Dale! ¡Y ahora sí! ¡Nos preparamos! ¡Movimiento de rodillas! ¡¿Me sigues? ¡Con esto que dice así! ¡Ahí! Era una chica de cuerpo bonita Era una chica muy buena A ella le gusta la música Con su semilla salir a bailar Pero cuando baila Le piden que ella mueva las caderas Y después no la puede parar Porque ella lo baila así Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, abajo Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y la palma hacia arriba Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Sí, agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Gente linda, muchísimas gracias Fuerte el aplauso para todos ustedes No, no Paren un poco No sean locos No me pidan otra Si todavía no me despido Qué cosas raras La gaviota, gaviota